En Marcha Blanca se encuentra el nuevo plan de recolección de residuos domiciliarios en Ancud, esto a partir de la entrega de 400 contenedores de basura, los cuales fueron instalados en distintos puntos de la comuna, y el funcionamiento de cinco nuevos camiones recolectores, los que operarán de acuerdo a la programación establecida para cada cuadrante. Estamos en etapa ahora de instalación ya de los contenedores, los 400 contenedores de basura que llegaron, ya hicimos la parte de participación ciudadana con todos los dirigentes, el alcalde, la administración, la empresa de aseo, y estamos en la etapa de instalación. Como toda etapa de Marcha Blanca estamos viendo si los lugares son los adecuados, si la cantidad de contenedores para cada población es la que se necesita, si es que vamos a tener que ver la posibilidad de disminuir la cantidad, aumentar la cantidad de contenedores que hay en la comuna. Además estamos haciendo bastantes reuniones con los dirigentes para poder concientizar el uso de estos contenedores, ya que lamentablemente en los primeros días nos encontramos que ya se les está dando algunos usos inadecuados, poniendo chatarra, poniendo escombros, poniendo electrodomésticos, cosas que estos contenedores no deberían recibir, y que causan problemas a la hora de que se vacía el contenedor dentro de los camiones, y pueden causar incluso fallas en los camiones recolectores que tienen después que comprimir o apretar todos estos residuos. Por lo tanto estamos haciendo bastantes talleres de educación con las juntas de vecinos, con los SECOF, CEFAM y los distintos lugares de la comuna. Al mismo tiempo el funcionario indicó que el municipio reactivó el retiro de escombros y residuos sólidos que no pueden ser retirados por las vías o conductos regulares de extracción. Implementamos nuevamente o reactivamos nuevamente el tema de las tolvas para chatarra y escombros los días sábados, ya tenemos cuatro lugares identificados que se van turnando sábado por medio, donde tenemos puestas chatarras, o sea, tolvas para chatarra y otra tolva para escombros. Eso es desde las 10 de la mañana hasta alrededor de las 5 de la tarde o hasta que se llene esta tolva. La idea es poder darle la posibilidad a los vecinos de que puedan botar su chatarra, su escombros, su pasto, las ramas, ya que la idea es que estos contenedores que estamos instalando no reciban ese tipo de residuos. De este modo el llamado es a los vecinos a estar atentos a la información proporcionada para cada uno de sus cuadrantes.